y yo soy mona y estamos en un nuevo vídeo año nuevo aunque ustedes estuvieron viendo vídeos pero un vídeo que se grabaron el año pasado porque se o no se baña hace un año pero estamos en 9 y voy a matar ya en un vídeo con monita de que se me hace muy 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 interesante que se llama así vivir en un pueblo alemán de chile casi en puerto aras y el vídeo llama no hay nada interesante como una pregunta pero es alemania para mí se va a ver salchicha una salchicha así de gruesa cuando no sigo pensando en salchichos cuando no sigo teniendo hambre es que en un rato vamos a comer y recuerden gente en la descripción el canal del vídeo y el canal de monita para que vayan a hacer es mona arc y me vayan a seguir más de instagram pero como una ríos tv a así que ahora sin más de sin tanta alegría más vamos a reaccionar por favor suscríbanse a la victoria no era así era vamos a la reacción que es lo que importa año nuevo cego nuevo pero así vamos a la reacción que es lo que importa suscríbase al canal de shong one que es muy bueno a tener la descripción toquen ahí cuando les cuesta nada que hace altos vídeos y nos da contenidos nosotros la creación a nosotros hablamos de un país se nos viene a la mente su capital en este caso santiago de chile sin embargo no siempre es la opción más rentable cuando hablamos de la economía de nuestro bolsillo por eso vivir fuera de la capital puede ser la opción más viable en cuanto al costo de vida ya que al no ser tan conocida termina siendo un lugar bastante cómodo para vivir nuestras vidas pero qué tan real es que se puede vivir fuera de la capital sin ninguna preocupación mi nombre es john y llegué a chile hace dos años y desde que llegué estoy viviendo en la décima región es decir en la región de los lagos en este vídeo lo que voy a hacer es contar la oportunidad de los comentarios pero si es como bajo es como raro porque según los recuerdos del mapita y los chimes se crea como que habían agregado una región habían hecho una más que antes eran 15 ahora son 16 como que hoy no tipo no sé nada me acuerdo en los comentarios pero recuerdo como que poner imaginemos una imaginación de suelo que recuerda que poner que era como 1 2 3 4 5 15 7 6 7 8 12 como que había unas cosas me rara como que todo venía como una cronología de golpe como que agregaron cosas a cambiar no sé no importa pero es un dato de color es que lindo puerto ahora es una capilla no una iglesia me parece si nada bien eso ahora mucho frío para eso eso es increíble la cursa poquito el lugar donde vivo se llama puerto varas y es mejor conocido como la ciudad de las rosas por la abundancia de ellas el nombre de puerto varas proviene de un antiguo ministro llamado antonio varas que junto a dos agentes colonizadores llamados verdardo philips y vicente pérez rosales iniciaron un plan completo para atraer inmigrantes europeos a este lugar para que habitar a los terrenos de las orillas del lago yanquibe que es el mismo que siempre ven en todos los vídeos que subo no que lindo mira pero es gigante los colonos que llegaron fueron germanos ellos iniciaron trabajando las tierras y se fueron poco a poco expandiendo por todo el sur de chile cuente la historia que no fue tan fácil para ellos ya que cuando ellos llegaron no tenían nada y además que iniciaron un lugar donde solamente había bosque y más bosque ya para el año 1854 se creó la localidad de puerto varas al principio los inmigrantes se mantuvieron a distancia con la sociedad chilena preservando solamente su idioma y sólo mezclándose en ámbitos la que combinaron el completo y es por eso que hoy por hoy o hoy en día puerto varas es una comuna de chile que permanece con un lindo aspecto alemán curiosamente este lugar no es un pueblo sino que es una ciudad podríamos decir que al ser tan pequeño puede considerarse un pueblo pero ya que tiene 45 mil habitantes es considerado como una ciudad pero una ciudad así es un paisaje es una foto para el fondo de la pantalla de la compu es que sigo es muy grande eso que me genera la porque si es un lago básicamente no debe tener salida al mar debe tener salida a ríos seguramente pero es muy grande cuánta extensión tiene porque pues mira si hacemos una de esta casita acá te lo ven cuánto mil metros una locura miren los colores todas las casas como coloridas cuando llegué a este lugar creí que al ser tan pequeño no podría conseguir alguna oportunidad laboral verán yo vengo de vivir en ciudades grandes tales como lima en perú o caracas en venezuela y al ser un pueblo tan pequeño si me sentí un poquito apretado a la hora de conseguir empleo en lima era agarrar tres buses para ir al centro en caracas era agarrar dos buses y el metro para poder llegar hasta mi trabajo y acá es agarrar un colectivo que para las personas que no lo conozcan es como un auto donde van varias personas o pueden ir en bicicleta y eso es curioso viste es como un taxi pero que no es un taxi porque van varias personas es como la evite las camionetas acá blancas a las combis la con una combi pero a veces lo hacen en autos acá se hacía también algo así me acuerdo ponerle cuando yo era más cabrón que había tipo un poner yo estaba en la parada del micro esperando y venía un auto y tocado sigue tuc 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 y se subía gente y después aparecía pues como que él como que hacía como un recorrido o sea se compartía el camino digamos claro en el taxi taxi más común tus piernas la verdad esto fue un poco diferente a lo que yo ya estaba acostumbrado sin embargo con el paso del tiempo le fue agarrando el hilo a este estilo de vida al ser puerto varas una ciudad para viajeros lo que más abunda en este lugar son restaurantes y hoteles evidentemente comencé a buscar trabajo en estas áreas afortunadamente tenía bastante experiencia por todo lo que había aprendido en perú así que en menos de dos semanas conseguí empleo esa como bartender bueno que me ayudó a estabilizarme y a conocer un poco más la ciudad muy linda aparte de semanas tomas suscríbanse a la habitación puerto varas aparte de ser bien bonita y bastante tranquila es una ciudad bastante cara lo que vendría siendo la ropa el arriendo la comida todo eso te puede salir muy caro aquí los precios son un poco más elevados que la capital o puede ser algo similar además si vienes en verano esto puede aumentar un poco más y se preguntarán por qué sucede esto acá y la respuesta más simple es que es una ciudad turística algo con lo que me he encontrado que no me afecta a mí directamente o por lo menos en este momento no me ha afectado pero si a muchos jóvenes de esta pequeña ciudad es el hecho de que no exista ninguna universidad a la cual ellos puedan asistir esto requiere que ellos necesiten viajar a otras ciudades y gasten un poco más de lo que tienen pensado por ejemplo la ciudad de puertomont que es un poco más grande es donde están la mayoría de las universidades que las personas de puerto varas puedan asistir otros optan por irse al centro del país y la verdad se torna un poquito más complicado ya que es un gasto más grande para las familias puerto varas al ser una ciudad turística tiene muy poca delincuencia o por lo menos menos de lo que yo estaba acostumbrado así que es algo sumamente fantástico de esta ciudad que está bien al sur tengo tengo el recuerdo del mapita pero no lo recuerdo tanto mi mapita como que se desvía que lindo que será eso con madera no? o plástico? o madera? no se de construcción pero chicos antes de un 9 de noviembre como cada 9 de noviembre su ramo de violetas es el gran tema ustedes díganmelo como se llama ese tema? ese es el señor que canta para la mujer 9 de noviembre como si de esta forma me ayudas a mi a seguir subiendo este tipo a eso créanse es que bueno hace un novio increíble manda drama manda todo manda color aparte es lindo que que más puede ser? dijiste lindo para saber ahora tu verdadera identidad sexualidad otra cosa bastante genial de esta ciudad es que todo te queda cerca el banco el centro ya se viste el banco estaba en medio si la linda hace que te rinda el día bastante bien algo a lo que me tocó acostumbrarme fue utilizar suéter, chaquetas, botas, paraguas todo el tiempo ya que la mayoría del año acá en Puerto Barra se la pasa haciendo bastante frío y esto sucede porque nosotros estamos muy cerca de la Patagonia y por esa razón hace un riesgo por lo menos en el invierno y eso es otra cosa que tengo que decirles aquí la mayoría de las casas tienen sus estufas yo podría ser muy feliz ahí a mi me encanta el frío a mi me gusta de pues se ve como una cazuela riquísima otra cosa de lo que no teníamos ni la menor idea de que teníamos que hacer y es a hacer fuego y a picar la leña la verdad no es tan fácil como parece y de verdad admiro esas personas que lo encienden con su... es mucha pega weón yo tengo a mi tío que tengo familia en el sur weón el loco de ahí se me lo voy a partir leña también se puede comprar pero es muy caro y se lo pone pero es un trabajo bueno aparte consume al tiro consume la leña siempre tiene que estar cortando leña y haciendo no que labura suma facilidad yo considero que esas personas tienen un don pero gracias al frío y a la necesidad de hacer fuego poco a poco fuimos aprendiendo a como encender la estufa a como aprender leña a que tipo de leña tenemos que comprar y muchas cosas que de verdad no tenía ni la menor idea que iba a aprender la verdad es que nunca tener calefacción ya que a pesar de que las casas están construidas con madera para que el frío y el viento no se sientan algunas no tienen muy buena aislación lo que hace que pegue bastante frío durante todo el día y toda la noche algo muy importante de las ciudades aparte de la comida y la cultura son las personas nativas del lugar en Puerto Varas las personas son muy tranquilas y muy amables o por lo menos he tenido mucha suerte de conocer personas así Puerto Varas al ser un punto turístico importante de acá del sur de Chile es normal que te encuentres con muchos idiomas y acentos por lo menos me ha tocado a mí tratar con personas de México de Estados Unidos, de Perú, de Grecia o sea, idiomas que... o acentos que quizás no te vayas a esperar en esta ciudad y de verdad esto le da una sensación diferente a la ciudad como si fuera una ciudad viajera no sé, mi sueño es con tener dinero y comprar una casita ahí en el sur y ir a morir ahí es hermoso el sur o por lo menos en los puntos más altos de la ciudad puedes observar siempre el volcán además de todas las estructuras que... hay volcán, ay tengo miedo pero es un volcán que está en el... que puede todavía o no puede por cierto hace un rato vimos un letrero que dice si te curas en el sur pierdes tu tiempo así que ahí está la moraleja del lugar, del estilo bebida que se vive acá es bastante tranquilo, bastante, no sé, armonioso podría decirse esa es la moraleja que podría dejar ese letrero y se preguntarán ¿qué se siente vivir acá? a mi parecer no es tan económica como las demás ciudades de acá de Chile y si quieren saber más o menos cuánto cuesta vivir acá en Puerto Aguilar te lo voy a dejar aquí arribita o en la descripción para que ustedes más o menos sepan cuánto cuesta vivir en este lugar sin embargo la tranquilidad y la buena vibra que se respira en el lugar sinceramente no tiene precio y créanme que es lo mejor que me ha pasado esa Luan, cuéntenme ustedes qué piensan acerca de vivir en un pueblo les gustaría alguna vez vivir en uno no sé, alguna vez visitarlo o simplemente lo ven como turismo y les gusta el caos de la ciudad no sé, déjenmelo todo allá abajo en la descripción che, tremendo video y con pedro su pregunta y la una pregunta que le hacemos a ustedes a mí me re encantaría vivir en un pueblo sí, a mí también tipo, me gusta por la hoy hoy en día soy más joven me gusta un poco el carrete un poco el hueveo y digo, bueno, me gusta ir al cine capaz en un pueblito capaz no hay tantas cosas pero lo que hay es tranquilidad yo siempre le cuento a Mona que me encantaría porque yo tengo familia en el sur y suelo ir al sur me encantaría juntar Lucas, comprarme una casita de vida casita esa que es de verano que después se convierte cada día un poco más y después terminar viviendo allá estaría bueno eso ¿a vos te gustaría Mona? sí, a mí me encantaría vivir así en un pueblito igual el agua es fría fría debe estar pero bueno pero bueno, si hay mucho sol pones la chila, la pones un poco en la roca y en el agua fría, se enfría, tú tomas y felicidad pura qué rico así que nada espero que hayan disfrutado el video y lo hayan pasado bien recuerden que el canal de la video original en la descripción igual que el canal de Mona para que vayan a suscribirse y seguirla y dicho todo esto, lo despido síganme a mí en Instagram, en Cotv o en Twitch directo todos los días y nos vemos pronto ¿a qué hora directos? a las 22 horas nos vemos chau chau